Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote de metal con decoupage italiano. Así que si quieres aprender a hacerlo, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar un envase de metal, una lata y la vamos a reciclar. Como no tiene tapa, lo primero que voy a hacer va a ser marcar dos círculos del contorno. La circunferencia que sería lo que es la tapa, en un cartón duro. Lo marco con un lápiz, marco dos círculos y también con algún envase más pequeño voy a marcar otros dos círculos que serían más pequeños que los dos primeros. Después lo voy a recortar. Lo primero que voy a hacer es aplicar una capa de imprimación para metal o bloqueador de óxido de American Deco Art. Voy a pintar la lata por dentro y por fuera. Como la lata está un poco estropeada, voy a aplicar dos capas de bloqueador de óxido. Aplico una capa, la dejo secar un par de horas y aplico una segunda capa. Así protegemos completamente nuestro trabajo y quedará libre de óxido. Ya se ha secado la imprimación y ahora vamos a pintar el bote en color blanco con pintura acrílica en color blanco titanio de American Deco Art. El blanco es para quitar todas las letras y colores que hay en la lata, que quede completamente blanca. Para el decoupage italiano voy a utilizar esta servilleta que es de textura de tela All In Class que compré en Dipinto Di Blue. Voy a recortar un cuarto de esta servilleta para plastificarla. Como veis, esta servilleta tiene textura de tela y no tiene capas, así que es mucho más fácil plastificarla. También la diferencia entre plastificar y entelar una servilleta es que al plastificarla simplemente le damos una apariencia más plástica. Y entelarla es cuando integramos las capas con algún líquido o algún medium, integramos las capas para que parezca tela. En este caso no necesitamos hacerlo puesto que ya la servilleta tiene textura de tela. Ya hemos recortado un cuarto de servilleta y la vamos a poner sobre un plástico. Y para plastificarla vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art, el cual pondremos por encima de la servilleta y después le damos la vuelta y ponemos el mismo pegamento por debajo. Después lo dejamos secar hasta que quede la servilleta plastificada. Ya se ha secado la pintura acrílica blanca y ahora vamos a pintar el interior de la lata con pintura acrílica de American Deco Art en color Fruta del Dragón. Voy a pintar lo que es la lata por dentro y la base por la parte de abajo. Mientras seca la lata vamos a pegar tres de los círculos que habíamos cortado anteriormente, los dos pequeños con uno de los grandes. Los voy a pegar con silicona caliente. Con pasta de modelar o pasta de relieve de American Deco Art voy a tapar los agujeros que tiene el cartón en los laterales. Todos estos agujeritos los voy a tapar con la pasta de relieve. De la misma servilleta he recortado dos trozos que tienen la medida aproximada del contorno de la lata. Para pegarlo voy a utilizar el pegamento mate para decoupage de Deco Art. Aplicamos el pegamento de forma generosa ya que esta servilleta absorbe mucho así es que con el pegamento no te cortes, echa bastante. Una vez hayamos cubierto una parte del bote con el pegamento colocamos la servilleta por encima. No tengas miedo porque esta servilleta no se rompe así que puedes estirarla y moverla tranquilamente. Por supuesto si estás utilizando una servilleta normal esto de mover la servilleta no lo podría hacer. Esto solo se puede hacer con la servilleta en linclas o servilletas de textura de tela. Y continuamos pegando la servilleta de la misma manera hasta cubrir todo el bote. Ya se ha secado la servilleta que habíamos plastificado como veis ha quedado semi transparente. Veis el borde, ahí tiene todavía los restos de plástico. Y bueno al quedar semi transparente necesito un color blanco de base para que los colores se resalten. Para ello voy a pintar por detrás la servilleta con pintura acrílica en blanco titanio de American Deco Art. Ya se ha secado la pasta de releve que habíamos puesto en el borde de los círculos. Y ahora vamos a pintarlo con la misma pintura en color fruta del dragón. Ya se ha secado la servilleta y ahora vamos a hacer el decupacitario. Para ello necesitamos dos trozos de guata de la misma medida que el círculo que habíamos cortado al principio. Vamos a sujetarla, la guata al cartón con silicona caliente. Lo pegamos. Y lo ponemos de esta forma sobre la servilleta. Así vamos a ir ajustando la servilleta y pegándola al cartón con silicona caliente. Conforme vayas pegando la servilleta puedes ir recortando el sobrante para que no te quede mucho volumen después por debajo. Y de esta forma vamos forrando todo el círculo de cartón. Y cuando tengamos todo el círculo forrado vamos a ir eliminando todo el sobrante lo máximo posible que pueda recortar, lo vamos quitando. Y ahora vamos a pegar con la silicona caliente los círculos que habíamos pintado con la pintura rosa al círculo forrado. Con un punzón voy a hacer un agujero en el centro para poder pasar el tornillo de la bolita tirador que le voy a poner. Para rematar el trabajo al final le he puesto una cinta de encaje en el borde de la tapa. Y otra cinta de encaje negro en el cuerpo del bote. Y ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y comparte el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!